Yo creo que nosotros estamos evidentemente para defender proyectos industriales estratégicos en este país. Una de las líneas de la ley de industria será el fortalecer esta capacidad por parte del Estado de poder defender ciertos sectores estratégicos, pero en estos momentos no tenemos aún ninguna decisión tomada sobre este tema y otros, y por tanto es una línea europea el fortalecer nuestra industria y el tener capacidad estratégica para defender estos sectores que consideramos estratégicos. Pero es evidente que esto lo tenemos que analizar caso a caso.